Hola usuarios del Youtube Esta va a ser la primera parte De como grabar un juego O algo por así Porque te vayan a subirlo a Youtube Bien, es muy sencillo Primero necesita un programa para grabar Cosas que estén pasando en su pantalla Yo le recomiendo Ibario, Bardock, Foxhound, etc Ocuban el Camstasia Studio Debe decir ¿Cómo me dejo el Camstasia 5? Bueno, muy fácil amigo Abrele, google Pones aquí Camstasia 5 Taringa Taringa, que diga Oh Camstasia 5 con Keygen Español Oh my god Y listo, lo bajan Y lo descomprimen y lo instalan Así de sencillo, le ponen el Keygen y ya está Y una vez abierto el Camstasia Le pone Make Recording Y aquí le van a salir Obviamente no se va a ver porque estoy grabando ahora Pero aquí le va a aparecer El asunto de grabar La pantalla seleccionada O todo el escritorio Muy sencillo, ¿cierto? Y ahora en la siguiente parte Va a salir todo unidos Pero en la siguiente parte le voy a explicar ¿Cómo deben configurar el asunto de audio? Eso, adiós Hola usuarios del YouTube Vamos a hacer un tutorial Sí, les voy a explicar un tutorial De cómo grabar Una grabación de manera correcta Bien En primer lugar Necesitamos Tener activar la mezcla de estéreo Y el volumen del micrófono Estas dos cosas Para que se escuche la voz Y tanto la música En primer lugar En segundo lugar La gente Que a veces graba un juego Y no se le escucha la voz O sea Como que la voz del juego La absorbe la voz de uno Tienen que descargarse este programa Indie volumen 3 Por razones Obvias Por razones obvias No puedo No puedo poner el link En YouTube Porque si no Me joden la cuenta Pero aquí les dejo Indie volumen 3 Ahí está La página Google Indie volumen 3 Taringan Listo Eso es todo Una vez descargado el archivo Que es su gestor Que quieren descargarlo Lo va a descomprimen Como todo Va a ser muy complicado Y bueno Aquí lo instalan Y después cuando le piden El usuario Y la serial Lo ponen acá Que vienen en En este archivo TXT Simple ¿Es cierto? Ahora les voy a explicar Cómo funciona este programa Una vez instalado El programa está acá Van a ver esto Como se dan cuenta Aquí están Todas las aplicaciones Por ejemplo Voy a poner El like Wannabe the guy Y van a ver Cómo Mi voz No se va a escuchar Hasta que lo regule acá Ten atento Miren Paso a paso Vamos a abrir el juego Se va a demorar un poquito Esperamos que lo abra Ahí está Miren ¿Se escucha algo? No No creo que se escuche mucho Concha tu madre Esta vez se me pierda Lo digo Ya Vamos a partir Una parte De acá Ya No se va a escuchar Casi nada O algo Pero bueno Ya Como ven No se escucha nada Miren Aaaaa Ya Aquí Para regular Estos sonidos Van a View Refresh Y ahí sale El I wanna be the guy Y le ponen Handle Se va a escuchar Y así Usuarios Pueden regular El volumen del juego Y la voz Para que no la absorba Esta es una característica La tiene Windows Vista Y Windows 7 Pero lamentablemente Windows XP no la tiene Pero con este programa Si Espero que le haya servido El tutorial Y Concha tu madre Espero que le haya servido Mucho el tutorial Y eso Nos vemos Usuarios Cualquier duda Me la hacen saber En los comentarios O en mi canal Recuerden Suscribanse Adiós